Hijo de puta Las leyes cambian y vos afás toda tu ayuda Feudal el orden que preservás Un represor escondido en plena democracia Hijo de puta Lo que no se dice te esconde ahí Toda tu yuta Los perros que cuidan la desigualdad Un torturador Pancado por la aristocracia Hijo de puta Las balas silban y vos cobras toda tu yuta Apostólica, romana, inquisidor Con modales tan refinados Los perros que cuidan la desigualdad Pancado por la política No, no, no No, no, no